Dios elige a algunos hombres y los llama individualmente para llevarlos al desierto y hablarles al corazón a quienes lo escuchan los separa y mediante su espíritu los convierte constantemente y acreciente en ellos el amor para encomendarles una misión nace así una alianza de amor en la que Dios se entrega al hombre y el hombre a Dios alianza que la escritura compara con los esposales el dinamismo interno de la consagración se sitúa en el centro de esta alianza hoy vemos hecho realidad esto que nos indican nuestras constituciones en nuestros hermanos Emilio Gutiérrez Ignacio Ucar 60 años de fidelidad a los silbidos amorosos de Dios y en los hermanos Ildefonso Alonso Benigno Castilla y Víctor García 70 años de llamadas y respuestas al amor de Dios hermano Emilio Gutiérrez Tordable nace en Lerma en la provincia de Burgos aunque por imperativos familiares pronto se trasladan a Calatayud desde que sale al primer colegio en Lérida en 1956 hasta el presente hay como tres núcleos de comunidades y de trabajo en su vida casas de formación Ginars Denia Guardamar sus 20 años largos en Salamanca en donde hace de todo profesor, jefe de estudios y director de la escuela de magisterio y un tercer núcleo de estancias relativamente cortas como será Roma, Cartagena, Cullera, Líbano en todos los lugares como él dice tuvo momentos de todo pero se le nota que a Ginars le tienen un recuerdo y un afecto especial y de personas recuerda a muchas pero el hermano Inocencio Muñoz está presente en su vida como alguien que le reforzó su autoestima tiene claro lo que diría un hermano que comienza su vida marista no olvides el espíritu de familia vive desde Champañá y sé tú mismo la comunidad no es una fonda el colegio una fábrica y las actividades pastorales una ocupación vive tu compromiso con el Señor no olvides a la buena madre el hermano Emilio daría gracias a cuantas personas se han encontrado en su camino y le han ayudado a seguir adelante y en estos momentos de su vida decir que Dios escribe recto con renglones torcidos que el hombre propone y Dios dispone y que un hermano marista debe estar disponible para todo haciendo un somero recorrido por la biografía de Emilio uno llega a la conclusión de que tiene delante a un divino impaciente del reino inquieto preocupado perfeccionista por todo lo que hace el ponerse al día en todos los temas que pueden servir a los demás sigue siendo un objetivo suyo el hermano Ignacio Ucar nace en San Martín de Huns el 1 de febrero de 1936 pero Ignacio como buen historiador de la escuela de Mario Lili su primer recuerdo que quiere resaltar es su toma de hábito en el noviciado de Memo y no duda al afirmar que una persona que ha marcado su vida es el hermano Javier García Terradillos el hermano Ignacio es un hombre sencillo y disponible para todo vamos un todoterreno desde el año 1957 que va a la comunidad de Cartagena hasta el momento presente de nuevo en Cartagena le vemos 20 años de profesor y los otros 30 de diversos oficios superior fundador servicios sociales atención a los hermanos mayores en Torrente en Benimámez su pasión son las gitanas uno cuando escucha los relatos de Ignacio con estas buenas mujeres no sabe si Ignacio les enseñó a ellas o ellas le enseñaron a Ignacio hablando con Ignacio uno descubre que tiene el corazón partido entre dos comunidades Cullera y Algemesí de Cullera fue el fundador trabajó mucho y recuerda con mucho cariño al hermano Federico y a Salvador Romero a un hermano joven le diría solo una cosa que sea constante en las adversidades Ignacio rezuma acción de gracias por todo su ser en estos momentos gracias a Dios gracias al hermano Teódulo al hermano Ángel Saez al hermano Antonio Marín gracias a la congregación y a la provincia y los hermanos te damos gracias a ti Ignacio por tu sencillez por tu trabajo y sobre todo gracias por los 12 años que has estado al servicio de nuestros queridos hermanos mayores en Torrente hermano Idelfonso una persona sencilla y reservada dice que para él la fecha más importante en su vida es el día de su nacimiento en Castañares provincia de Burgos el 18 de mayo de 1926 y que recuerda con un gran cariño a sus padres don Nicolás y doña Lucrecia como cualquier marista ha marchado raudo allí donde la obediencia le ha mandado pero no ha sido de la movia Toledo Murcia en diferentes años Algemesí y ahora Cartagena han sido sus destinos de todos estos destinos guarda un recuerdo y un afecto especial por Algemesí por la comunidad y sobre todo por los antiguos alumnos los quise y me sentí muy querido por ellos Yo no sé dar consejos lo único que le diría a un hermano joven sería que lo piense bien y que reze mucho En estos momentos siento necesidad de dar gracias a Dios a la Virgen El hermano Idelfonso vive con la certeza absoluta que su vocación marista se la debe a la Virgen y al hermano Camilo Y hoy quiero entonar un canto de acción de gracias a Dios por todos los beneficios recibidos de Él y que me ha permitido llegar con buena salud hasta el momento El hermano Benigno Castilla nace en el bello pueblo burgalés de Sandoval de la Reina el 1 de abril de 1927 La fecha que recuerda de manera especial es la del 20 de septiembre de 1939 cuando entra en nuestro juniurado de Carrión de los Condes Viendo el recorrido por lugares y comunidades que ha pasado Benigno Alicante Igualada Algemesí Sabadell Lérida Murcia Madrid Kumamoto Tumodí Corogó Boaqué Murcia y Cartagena podríamos decir que ha sido un pájaro con ganas de volar Hoy en las palabras de nuestro Papa Francisco diríamos que ha sido un peregrino del reino del reino pero de todos estos lugares recorridos su corazón vibra por la comunidad de Boaqué con aquellas buenas gentes de su escuela de alfabetización Benigno y Sumoto se convirtieron en algo común por esta ciudad marfileña en su peregrinación muchas personas hermanos y laicos se le han cruzado en su camino pero en su corazón lleva especialmente impresa la persona del hermano Miguel Ángel Isla si tuviera que decir algo a un hermano joven lo único que le diría es que fuera fiel hasta la muerte todo en el hermano Benigno en estos momentos es inquietud seguir en contacto con los niños con su acordeón continuar copiando la Biblia en distintos idiomas hasta en ruso bajar a animar a los mayores de la residencia y sobre todo su vida resuma un canto de acción de gracias a sus padres a cuantos hermanos han vivido junto a él en las comunidades da muchas gracias a Dios a María y a San Marcelino Champañá por todo lo que ha vivido hasta el momento y por todo lo que va a seguir viviendo El hermano Víctor García Arroyo nace en Fuencaliente de Lucio el 8 de marzo del 1928 pero la fecha que mejor recuerda es su entrada en el juneado de Avellanas el 29 de septiembre del 1939 en esta casa fraguó toda su formación marista y la sentia se fue el nombre que recibió en la toma de hábito Severino León Su periplo en comunidades y responsabilidades es inmenso desde 1945 que llega Algemesí hasta la actualidad Cartagena han sido 20 comunidades en las que entre otras se encuentra Evivellín Guinea Ecuatorial ha realizado todos los trabajos sabidos y por haber por sus manos han pasado todas las responsabilidades solo le ha faltado ser superior general amante del bricolaje y del arte si hay alguna iglesia del pueblo de los presentes que necesita vidrieras modernas díganselo al hermano Víctor pero la etapa que Víctor recuerda con especial cariño es su comunidad de Valdemí a Bataró entre los años 47 y 52 y la persona que dejó una huella especial en su vida fue el hermano Aurelio Linaje que era el director del colegio Víctor en la actualidad modelado por los años dice que le resultaría difícil dar un consejo a un hermano joven simplemente y desde su experiencia le diría que confiase mucho en María y que se dedicara con ilusión a trabajar con los niños y con los jóvenes en estos momentos Víctor es un canto de acción de gracias pero si tuviera que concretarlo más por exigencias del guión diría gracias a mis padres Isidoro y Justa gracias a María y gracias a Champañá y para terminar pido a Dios y a la Virgen tener la valentía de aceptar mi situación real en estos momentos finales de mi existencia tener salud vivir en paz con las personas y mantener el equilibrio emocional gracias Víctor por tu testimonio por tu sencillez por tu creatividad por todo lo que haces con nuestros hermanos mayores y gracias a todos vosotros hermanos por vuestra vida de entrega todos distintos y todos con los mismos destellos maristas esencialmente María que Dios y la buena madre os siga bendiciendo en este tramo de vuestras vidas